Corporación, Corporación Inmanente, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Porque son inteligentes, ven ya regresamos, son exactamente las 7, las 8 de la mañana con 22 minutos nos vamos a la recta final, estamos con Víctor Coca quien está comentando, ya terminamos o dejamos a un lado la ley bala, que para todos es una ley represiva, intimidatoria, en fin, nos vamos ahora con la elección del Partido de Acción Nacional que justamente el pasado domingo eligió de nueva cuenta a Gustavo, perdón, a Gustavo Cadero, sí Sí, sí, sí ¿Cómo lo viste? ¿Se reconstruirá pronto la Acción Nacional, Víctor? Yo lo haría con dos temas, primero, el hecho de que el Partido de Acción Nacional haya abierto el proceso interno, no haya hecho público, no se rompió un vaso, no se rompió una botella, nada, todo bien dieron de manera muy transparente, este, pareciera que el resultado fue así, pues ganó Madero y es el que nuevamente le vuelve a ganar a, lo siento, no le ganó a Cordero, le ganó a Calderón A Calderón, lógicamente, porque ya le había ganado dos veces, bueno, es la segunda que le gana, ¿no? dando a Cordero, de la coordinación del Senado, exacto, del Senado y ahora le vuelve a ganar, ¿no? Este, lógicamente, pues es un tema en el cual posesiona a los principales operadores de esta campaña a la que le mete a muchos, a todos los gobernadores, todos los que tenían interés e incidencialmente en este proceso, fue interesante, ¿no? Fue interesante el tema, resulta ahora que PAN es el partido más de Moja, ¿no? ¿Quiere? ¿Sí? Sí, pues habría que preguntar a los demás partidos y dónde están el proceso interno, cómo se maneja el cambio de diligencias, está así público o no se hace público, se hace fast-track, se hace también ahí en acuerdos políticos, el tema del PAN es especial, se meten en ese proceso, lo hacen bien, lo hacen limpio, no lo hacen mal, lo hacen bien, el resultado que lógicamente posesiona y pone a ciertos personajes, entre esos el rector y el gobernador se pone en una situación de privilegio, ahí en este posicionamiento, lógicamente se ve como un operador y un personaje y el gobernador con más influencia, ¿no? Ahí está. Sí, en este momento se hace el gobernador con mayor influencia del interior del Partido Nacional, de hecho estaba atrás de Gustavo en el día domingo, ¿no? Así es, entonces, por ejemplo, pues nosotros como actores políticos tenemos que ser respetuosos, yo como PT tengo una visión, ser respetuoso a mi análisis de tipo personal, pero bueno, yo le preguntaría al panista, ¿está contento realmente aquel panista que trae la doctrina, los principios ideológicos, está contento con los resultados, una, dos, ¿a qué dirigencia prefieren? La de César Nueva de Calderón, la de Gustavo, la de Gustavo Madero, la actual la CUP y lo personal yo no siento, los dos estuvieron muy abocados y cercanos al PRD en esta alianza que se tiene con el Partido de la Revolución Democrática, habrá que ver el proceso del Partido de la Revolución Democrática, ¿qué pasa? ¿qué sucede el 6 de septiembre en su convención nacional? Eso es otro tema, el que se va a dirimir ahí, hay dos situaciones en las cuales en este momento si se diera la posición de fijar candidaturas, bueno, en este momento pues hay intenciones, hay interés por parte del PRD, de la fracción que manejan los chuchos de la izquierda y se irían unidos con el PAN, por lo menos, al menos, esto se ve. Si cambian, esto con Carlos Navarrete, si cambian las cosas, pues entonces, si es que el PAN, efectivamente, este movimiento no se daría, ¿no? Entonces, es un tema que el PRD va a fijar para septiembre, 6 de septiembre estaría en su Consejo Nacional, pero pues ahora sí que las cartas están puestas ya. El PAN ya fijó su posición, está ahí, están metidos en el tema, bien, como tú lo comentas, en este tema de la reconciliación lo logrará, no creo que con una taza de café puedan lograr lo que tienen, el problema agudo del panismo, de la materia del panismo, de este, de todo este eje de braille, que se sacaron, se dieron con todo, no creo que lo lleguen a alguien con una taza de café, ¿no? No hay como que voluntad político. No, no hay voluntad de los dos bandos, ¿eh? Ni del gobernador del Estado ni del buquismo. Eduardo, Eduardo Rivera Pérez, bueno, pues, sabemos todos, política ficción, que se arrodilló ante la propuesta del gobernador del Estado, bueno, porque viene sus cuentas públicas, ¿no? O su candidatura a la Diputación Federal, eso es la política ficción que en este momento se maneja. Así es, ellos priorizan y manejan sus proyectos personales, lo hacen, este, lo hacen así, y, lógicamente, ante esto, pues, también igual, él había, este, desde el principio había dicho que iba con la otra fórmula, ¿no? Iba trabajando en la otra fórmula, pero, lógicamente, pues, acá hacen manita de puerco. Este sabe escurrir y tiene que, que interesar. Entonces, este, no, pues, acá sentimos que el triunfador, el operador principal, el agente del gobernador, el gobernador Rey, que había que ver, se puso, se quitó el saco, se puso a trabajar, a operar, lo saben hacer, lo saben hacer bien, les funciona, ¿no? Es funcionado. Entonces, este, lo demás es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como oposición, no? Nosotros desde la izquierda, ¿qué están haciendo? Lógicamente, el PRI sabrá qué estar haciendo. Vemos al grupo, al equipo del gobernador, operando bien, trabajando bien, les funciona. Tenemos que ser críticos, autocríticos también nosotros, en esta situación de saber qué es lo que estamos haciendo, y yo lo digo, también en los procesos internos de los partidos, ¿no? Entonces, este, hay situaciones en las que no tienen una fruga, ¿no? No hay posibilidades de poder hacer esto. Entonces, es interesante cómo se van a ver las cosas, independientemente de quien haya quedado, viene el tema de las leyes secundarias. Lo primero que hizo antes de sentarse Madero con algún aliado para la reconciliación, lo primero que hizo fue sentarse con el líder de la rebelión, ¿no? Entonces, bueno, ahí te van juntos. ¿Te gusta el fanismo? ¿Te gusta el contorno? ¿No? No, el peor de ahí. No, son el agua y el aceite que están mezclados ahí, que sus ideologías van paralelas, alejadísimas una de la otra. Pero, en fin, y bueno, el Partido de Trabajo, tú lo estás preguntando, qué va a ser y qué se va a dictar. Por cierto, estuve en el Comité Ejecutivo Nacional, o en la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de Trabajo el Viernes pasado. Y, muy bien, ¿eh? Hay comedor para todo. ¿Ese comedor para qué es? ¿Es diario o no? No, no, no es para la Comisión. O sea, el comedor, si hay algún evento, si hay alguna situación estatal, es amplio, ¿no? Ahí no se limita el alimento a los compañeros. Cuando se da la Comisión Ejecutiva Nacional, sesiona cada miércoles, martes, miércoles, con ley, las reuniones extraordinarias, viaja todos los comisionados, viajan los dirigentes y los personajes de los partidos que tienen algo que ver con el partido en todos los estados y llegan, ahí se los hospeda, o sea, se los hospeda ahí a un hotel especial para, que tiene el partido, tiene un convenio y, lógicamente, el alimento, desde la comida hasta la cena, ahí, este... Sí, sí, sí. Pasé ahí al comedor. Yo llegué a un punto de las 4 de la tarde a la Comisión Ejecutiva Nacional y me dio un paso, pasamos al comedor. Y pasamos. Pero ahorita que también en el Congreso, con el Senado y en el Congreso también hay una atención muy especial para todos los que visitan. Y, ¿vale? Todos, todos. Ahorita con Manuel Várquez y con Alberto Anaya, que son los coordinadores. Igual, ahí hay un comedor especial. Si tú vas a ver algún congresista, algún senador, se te atina, ¿no? Se te atina bien. Perfecto. Ahí está. Eso no. Yo he estado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no lo hace. He estado en el Comité Ejecutivo Nacional del PERDE, tampoco lo hace. Me causó gran situación. Sí, sí, sí. Trabaja muy bien el partido en esto. Me preguntabas qué es lo que había fijado, cuál es la posición del PT a nivel nacional. Bueno, votan rápidamente, te lo comento. Votan, próxima semana se va a citar al dirigente de Morena, dirigente del PRD, MS, para fijar una posición unitaria como partidos de izquierda en cuanto a la ley vaga también. Hay una posición de rechazo, no van con esta situación. Se va a hacer público y hay una comisión encargada en esto, pero lo van a hacer la próxima semana, ¿no? Y, lógicamente, ahí se eliminan en el partido, se eliminan todos los estados, hay participación en cada uno de ellos, cada crimen expone su problemática y donde hubiera alguna situación de conflicto se votan y se hacen comisiones para poder zancar. Allá los problemas de los estados no avanzan. En cada semana se tienen que estar seguimiento y terminan. Y eso es la ventaja que se tiene para los excepciones de esta manera en nuestro partido. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos este viernes, viernes ya 23 de mayo de 2014. Te agradecemos mucho tu presencia, Víctor. Gracias, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Son exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos de llencio, hermano. Nos escuchamos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Su servidor y amigo, José Antonio de la Vega, se despide. Muchísimas gracias. Buenos días. Pásala bien. No es cierto, pero antes, al rato, ¿no? A lo mejor una de la tarde nos escuchamos, ¿no, mi David? Acá nos vemos, nos escuchamos y nos vemos en el punto de la una de la tarde. Gracias. Pásala bien. Corporación inmanente. Presencia internacional en medios.